Saludos y bendiciones a esta mi familia, a mi comunidad del canal de YouTube. Placer inmenso estar con ustedes. Hace un tiempito que no les hacía una entrega de una opinión con cierto modo de análisis o un análisis con cierto toque de opinión, como lo quieran ver. El placer es mío, gracias por el apoyo. Vamos rumbo a los 140.000 suscriptores. Gracias, a Dios las gracias a ustedes por ese apoyo. Rumbo a los 140.000. Y como les digo, continúen suscribiéndose, activando las notificaciones. Corran la voz. El honor es mío inmenso de contar con todos ustedes en todas las partes del mundo. En Australia, en Suiza, en Francia, en Italia. Ni hablar de los Estados Unidos de Norteamérica por todos lados, por la costa este. En New York, Boston, New Jersey. Ni hablar del sur con Florida, con Carolina del Norte, mi hermano Manolín Villamella, mi hermano Picana en Atlanta. Déjame ver en Chicago, en el oeste, aquí por San Francisco, California, en Los Ángeles. Por Seattle, allá arriba, al lado de Oregon. En fin, doquiera. Que hay un dominicano y otras nacionalidades. Pues gracias, unos cuantos hermanos mexicanos nos han escrito. De Nicaragua, de Panamá, de Venezuela. Gracias, gracias. Sigan corriendo la voz y vamos a continuar suscribiéndonos, activando las notificaciones. Voy a hablar un poco de la NBA. Selecciona Anthony Davis con los Lakers de Los Ángeles. Y para mí es una preocupación. Por diferentes cosas que voy a expresar. Recuerdo que un caballero que me sigue, me escribió cuando comenzó la temporada, antes de comenzar la temporada, los Lakers no repiten este año. Y no es fácil repetir en la NBA. Yo le decía que me dijera el por qué. Y él me decía, no repiten. Yo le hacía énfasis en que hay que explicar las cosas, pero él no dejaba de tener un punto. Esta temporada es distinta a la anterior. Aquí no hay burbuja. Aquí hay que viajar constantemente. Y a diferencia de otras temporadas, no se está practicando en la mañana. Porque la vida en la NBA es la siguiente. Yo estoy en la ruta. Jugué hoy. Me voy por ahí mismo para mi próxima ciudad en la que juego. Que puede ser al día siguiente o con un día de por medio. Pero en la mañana yo practico. El llamado shoot around. Con esto del coronavirus, con la pandemia y unas medidas, entonces eso complica las situaciones. Pero, como se dice en inglés, el wear and tear. O sea, tú tienes el desgaste de una temporada. Esa viaja a verano es fácil. Usted dura tener tres juegos, cuatro juegos en seis ciudades. O en, ¿sabe yo cuántas ciudades? Digo en seis ciudades porque hay equipos que comparten una ciudad o la zona es cercana. Pero eso no es fácil. Él, amaneciendo en hoteles, comiendo lo que aparezca. En fin. ¿Qué me preocupa con los Lakers de Los Ángeles? La lesión de Anthony Davis, que es el peñón defensivo de esa escuadra. Así como usted me está escuchando. La piedra defensiva, el peñón defensivo, la base defensiva es él. Y no solamente por lo que usted vea de tapones o las bolas que se roguen. Porque defensa también es usted trancar bien a un rival. El box in, usted lo bloquea bien para que otro compañero coja el rebote. Usted también, la defensa tiene que ver con los tiros que usted impide que se realicen. Porque no es todo el mundo que va debajo del aro con Anthony Davis ahí. Ajá. Y esto el mundo que lo piensa va a bajar y que para que Anthony Davis le dé un tapón. Si él está cerca, complica las cosas. Los tiros que él desvía, los que complica, influyen mucho. Entonces, la baleada de Anthony Davis con los Lakers no hay que discutirla. Por el otro lado, eso lo vamos a ver evidenciado en ganados y perdidos. Los Lakers vienen de vencer a Minnesota Timberwolves, pero le quedan unos juegos por ahí que son duros. Brooklyn Nets juegan este jueves. O sea, contra Brooklyn. Independientemente de que vaya Durán o no, hay problemas sin Anthony Davis, aunque ganen. Y así por el estilo, van a haber unos equipos que son, esos juegos que son para medir, que sirven de barómetro. ¿Cómo me fue con este que está jugando por encima de 500, que es líder divisional, que es líder de confedencia, que tiene mejor récord o está jugando por encima de 500? Todo eso se anota. Porque en la NBA hay unos juegos que tú lo vas a ganar con equipos que están debajo de tu nivel. Pero con lo que tú te vas a cruzar en última ronda de postemporada, eso tú desde ahora comienzas a calibrarlo y a medirlo. Y sin Anthony Davis es complicado. No le quiero restar méritos a Lebron, pero la edad de Lebron y los años que tiene en la liga, lo que él está haciendo está fuera de serie. Está fuera de serie, pero hasta un punto. ¿Hasta cuándo van a arriesgarse los Lakers a que Lebron deje el forro noche tras noche cuando queda muchísima temporada? Él quiere su MVP. Yo estoy claro en eso. Lebron quiere su MVP. La pasada temporada cuando él dijo que su respeto, que aquello, a él no le gustó terminar segundo. Él quiere otro MVP. Él lo quiere. Criticó al sistema. Y los grandes se motivan. Los grandes se pullan. El orgullo. ¿Ok? Se pullan el orgullo. O esperan que les pullen el orgullo, que los provoquen. Claro. Ah, yo no meto 40, está bien. Y lo cojan como motivación. O un juego de una temporada que Lebron dijo que algún ejecutivo de Cleveland le dijo unas cosas y él se lo cogió a personal y acabó con todo. Los grandes siempre han sido así, ellos contra el mundo. Les gusta que lo enchinchen. Por eso usted ve dirigente que, no, 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 está bien, fulano es un grande, fulano. Y que lo gane. Y que él vaya a pagar el sacrificio de eso en la serie regular. Son cosas distintas. Otra cosa. Yo sé que él está en la pelea por el premio. Yo no sé qué tanto es ahora mismo el premio de él. Pero son cosas distintas. Repito. Él lo quiere. Su quinto MVP. Hace rato que no lo gana. Y otra cosa es que él lo quiera y que él vaya a jugar 40 minutos por noche atrás de un premio cuando falta mucha temporada y a él hay que administrarlo. Porque lo de los Lakers no es clasificar play-off, los Lakers es final. Y el legado de él, independientemente de que él se pueda ir mañana y eso esté escrito. Y yo respeto al que lo tenga él en un lugar que lo tenga porque esa es su opinión. Además, Lebrón ha hecho tanto como cualquiera y merece un respeto por siempre dentro y fuera de la cancha. Pero esa es otra discusión. Pero si él suma otro anillo, el legado aumenta. ¿A quién le amarga un dulce? A nadie. Oye, malo. No, yo gané cinco. No, yo gané seis. No es lo mismo que yo gané dos. ¿Es que gane tres? Jamás. Porque en los deportes hay que ganar. Ese cuento sí yo no lo compro. A mí que nadie me diga a mí ni qué. No, porque no es que... No, no, no. En los deportes hay que ganar. El que gana, le hace así al que no ha ganado. Hablamos ahorita. Y me perdonan, ¿no? O sea, yo admiro mucho a Patrick Ewing, admiro mucho a Charles Barkley, a Malone, pero no ganaron. Entonces, ellos delante de los que sí ganaron, tienen que estarse callados. Porque hay que ganar. Siendo figura de un equipo, pues no me vengan a hablar, me dicen que es Robert Horner, que el otro. No, 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 no. Los grandes, en ese nivel, en esa compañía, entonces ellos dicen, no, yo gane tres, no, yo gane cuatro, usted gano dos. Si usted no ha ganado aquí, no hable. Independientemente de lo que sea. Tienen esos derechos de blasonar, de fanfarronear. Claro, yo tengo tres anillos, usted no tiene ninguno, lo vemos ahorita. Entre grandes, pues no me comparen a Robert Horner y con esos monstruos. Ni a los que han ganado siendo trotamundos, no, no, los caballos, caballos. Entonces, que LeBron lo quiera y que eso le convenga es diferente. Y que él lo quiera y que él, para mí él está en la pelea. Yo no sé qué tanto ahora mismo el premio de él. Porque los números de LeBron para su edad, fuera de serie. Y los años que tiene. Pero ahí, él está lejísimo en el pair. Allá arriba están los jockeys, los envíes. Que esos números avanzados le llevan a cualquiera. Debo ser coherente. Y el récord de los Denver Nuggets no se parece al de los Lakers. Por lo tanto, porque en los últimos años, lo dije en un comentario anterior, en la pasada temporada. En las últimas temporadas ha valido mucho el mejor récord de la liga. Ha valido muchísimo. Salvo con Russell Westbrook. Los Curry, los Harden, los Antetokounmpo han tenido el mejor récord de la liga. Ahora, Joel Embiid y Philadelphia están allá arriba en el tope. Y ese tiene buenos números. Tercero en puntos, busquen los rebotes. O sea, Jokic y Embiid tienen mejores números que LeBron. El mismo Kawhi Leonard tiene un mejor pair que LeBron. Y los Clippers estarán ahí por la pelea. Porque el problema a lo que yo le quiero hacer a ustedes es que los Lakers van a perder unos cuantos juegos sin Anthony Davis. Ojalá que no, porque ese mi equipo, pero... Además, en el oeste está Utah Jazz, acabando con todo. Entonces, que él esté en la pelea, sí. Claro que sí. ¿Qué es de él al día de hoy? Yo no estoy claro en eso y falta mucho baloncesto. Y le mencioné a Embiid. Hay que ver cómo sigue Denver. Hay que ver cómo viene Utah. Uno no sabe qué otro equipo puede crecerse por ahí. Con unos números avanzados. Busquen el pair. No me crean a mí. Busquen el pair. Busquen los puntos por juego. Busquen las asistencias. Busquen la dependencia. Ahora, si el hombre hace así se pone la capa, que yo no lo dudo, y los Lakers terminan acabando con todo, pero la pregunta que yo me hago es, ¿a qué precio? ¿Qué tanto conviene poner los números en la regular, faltando tanto baloncesto para ganarte el MVP con lo que viene después, que es lo que sí aumenta tu legado y tu gloria? Ojo con eso. Esa es mi preocupación. Lakers sin Davis, eso es un problema. Ni hablar de otras lecciones que puedan aparecerse. Y entonces, que el sacrificio sea demasiado cuando lo que debe hacerse es administrar a LeBron, dosificarlo. Hay unos juegos que hay que seguir a ganarlo. Pero en otros partidos, no te me mate mucho. Yo hasta te siento. Yo regalo ese juego. Porque a mí lo que me interesa es cuando comience la post-temporada. A ver qué trae el barco. Leeré sus comentarios. Leeré sus opiniones, como siempre, con el debido respeto. Usted no tiene que coincidir conmigo, ni viceversa, pero yo sí los respeto. Y espero lo mismo de vuelta. Así que leeré sus comentarios, sus opiniones. Estamos para servirles. Gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Y bueno, aquí están, en este canal hay varias entrevistas de ciclo de Grandes Ligas, con la sección Momento, con la montura de Grandes Ligas. Y vamos a empezar, vamos a dar más análisis, tanto de NBA, como de la próxima temporada de Grandes Ligas que se acerca. Así que atentos, que hay mucho contenido para todos ustedes. Dios me los bendiga y Ready on Deck.